Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Bayern 2017 Vamos a continuar en esta grandísima aventura futbolística En el que, a ver, yo comenté en el capítulo anterior el tema del delantero centro Os dije que a lo mejor nos sería bastante útil tener un delantero centro formado, hecho, contundente, ¿no? Y a vosotros os pareció buena idea Entonces en los comentarios me habéis puesto, bueno, me pusieron varios delantero centros, ¿no? El premio es que muchos de ellos eran muy mayores, mayores me refiero a los de 29 para arriba Y ahí no me ha agradado de todo, ya sabéis que yo destaco mucho porque me gusta mucho el jugador es joven Por cierto, ¿se ha hecho más pequeño esto? No, no, está igual Las preferencias digo que se había hecho más pequeño pero no está igual Entonces hubo un chico que estaba aquí buscando el nombre de la persona Para no solamente haberle dicho gracias por escrito sino también en el vídeo Pero no encuentro el comentario, no encuentro el comentario, ¿vale? Hay tantos comentarios que me he perdido Entonces, él me recomendó la caseta, me dijo que tenía 25-26 años Es un delantero que le va muy bien, me puso cuántas veces de en goles partidos le ha hecho Y la verdad es que tenía una pinta realmente buena Entonces, ahora mismo no estamos ni en periodo de fichajes ni tenemos dinero para ficharlo Porque a este jugador barato no va a ser 26 años, barato no va a ser Entonces, lo que yo voy a hacer es que lo voy a añadir, le voy a enviar un objeador Y lo voy a añadir a la preselección, ¿vale? Lo voy a añadir a la preselección Si se van ocurriendo delanteros realmente buenos En el fútbol manager, no hablo de la realidad En el fútbol manager, pues estoy encantado de que me lo digáis para añadiros a la precisión Y tener más jugadores en cuenta, ¿vale? En segundo lugar, me habéis comentado, bueno yo comenté también Que no sabía yo quién era realmente nuestro delantero titular Si Sergio Díaz o Álvaro Morata La mayoría de vosotros, y por no decirles, bueno yo creo que todos Me habéis dicho que os gusta más Sergio Díaz que Morata, ¿vale? Entonces vamos a tener, hostia, el Valladolid en Patrocco de Barcelona Esto nos viene genial para la Liga, ¿eh? Ahora mismo esto nos obliga a ganar A ganar, hostia, contra el Sevilla Nos obliga a ganar, como ha hecho a Capone, mal partido Entonces, no he dicho que Sergio Díaz lo preferís por antes De Morata, lo vamos a tener en cuenta A ver, Francia en la caseta Que no salta bien Y problema del idioma, que esto bueno, lo puede aprender El resto de cosas es muy interesante Ostras, tiene un precio bastante económico, ¿eh? Según mi jugador, entre 27 y 38 millones Esto nos viene muy bien Porque posiblemente algunos de nosotros me empezara a decir Dibala, no sé qué, etcétera Dibala cuesta un huevo y medio Un huevo y medio, primero no tengo mucho dinero Tengo 3 millones Tampoco es para un club como el Real Madrid No es mucha, no es mucha pasta Así que bueno Bueno, ahora mismo tenemos 3 puntos más que el Barcelona 2 más que el Atlético Con los mismos partidos Por ahora vamos bien a la Liga No está mal en la Liga Por ahora vamos muy serios Salzburgo y Sevilla Mi idea es que contra el Salzburgo Vamos a jugar con equipo muy suplente, ¿vale? Bastante, bastante suplente Y contra Sevilla El máximo número de titulares posibles Aquí lo veis Wolfsburgo Luego es verdad que hay unos días de descanso Hay unos 4 días Pero quiero que estén lo más frescos posibles Así que Vale, escucho a mis jugadores Esa es cara bajada Que se ha quejado los entrenamientos Solo quiero hacer lo mejor posible Estoy muy contento Vale Y conformismo No nos podemos tranquilizar No confiar No sé Demasiada confianza A mí Con mucha No estoy nada nervioso La verdad es que no Me pongo nervioso Con el partido En Sevilla Que este Tío Me están hablando mucho El conformismo Calendario Habrá que esperar A ver La mitad de la rueda de prensa Fue si me voy a confiar Con el rival Lo cual Pues a priori no Porque Joder Esto es Es un trabajo O sea, quiero decir Mis futbolistas están trabajando Es un burro Y yo Dentro de juegos Mi trabajo también Porque yo soy entrenador de fútbol Ahora mismo Con lo cual Tío Seamos profesionales ¿Sabes? Seamos profesionales Esa es una pregunta Muy un poco Profesional No sé Digo yo A ver Que ellos pueden Ellos preguntan Para ver si buscan el salseo ¿Sabes? Pero tío No sé A ver Vamos a poner Vamos a Como he dicho Bastante suplente Ramán Y Wobby Queiroz por Ramos Llorente por Modric Odegaard por Paco Ah, es verdad Asensio no tengo lesionado Gelson Martins Hostia, espérate Se me había lesionado Cristiano ¿Verdad? Bueno, Gelson Martins va a jugar Tengo Carvajal de titular Tengo Carvajal de titular Realmente Podría poner a Llorente Central o a Casemira Central Pero es que me da mucho miedo Me da mucho miedo Jugar desde el inicio Con ese cambio ¿Sabéis? Vamos a meter a Sergio Díaz Y el resto del equipo Carvajal Creo que voy a dejar a Carvajal Todo tanto cansado Sería el primer cambio Que haría ¿Vale? Carvajal El primer cambio que haría Marcelo Fuera Porque está bastante cansado Vamos a meter aquí a Disco Y el resto lo vamos a dejar así ¿Vale? Vamos a jugar con este equipo ¿Vale? Todos son suplentes Quitando el tema de Sergio Díaz Morata El resto Y Marquil Carvajal El resto son suplentes No cuenta el portero ¿Vale? El resto son suplentes Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Suplentes 9 Si contáis a Sergio Díaz ¿Vale? Casi todo el equipo Es prácticamente todo el equipo Y así Primero nos invitamos lesiones Y jugadores tochos Sobre todo Hazard Cristiano Ronaldo Se nos ha lesionado Unos días Con Portugal Al igual que Asensio ¿Unos días? No Fue Cristiano se lesionó unos días Y Asensio un par de meses Fue, ¿no? Hubo un resultado que se lesionó un par de meses Creo que fue Asensio No estoy 100% seguro Pero diría que sí Mira que sí Mi jugador Mi jugador soy capaz De adaptarse Suatemporada larga Vale Casi que más larga La rueda de prensa En el vestuario En la salida al campo Que en la entrevista En sí De antes ¿Sabes? Vale Jugamos allá Este equipo ¿Este equipo dónde es? El Salzburgo Ah, vale Ah, vale, vale, vale Venga Vaya palo de agua Está cayendo, ¿no? Vamos, presiona ahí Corre, 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 corre Vale Huido Naruma Huido Naruma Huido Naruma La que se le escapa El Donnaruma Vale Por ahora ellos han empezado mejor Por ahora ellos han empezado mejor Lo voy a decir El equipo Echarle más ganas Echarle más ganas Ellos empezó mejor Pero bueno Minuto 10 Está empezando 0-0 Y siguen ellos Esto me gusta El inicio Este No me gusta Bien ¿Qué haces? ¿Ha despejado? ¿Tío? Que no No estaban haciendo presión Ha despejado porque sí No estaban haciendo presión No estaban Joder, macho Bien, Vallejo Ahí sí Bien Eso Empezar a mover la pelota Vamos a empezar aquí A mover la pelota Vamos, Jelson Vamos, Jelson La efectividad, ¿no? El rival podía tener más la pelota Más no sé qué No los tiros Pero más la pelota Y Jelson Martins Yo estoy empezando a comprar Por posición Jelson Martins Cristiano Ronaldo ¿No? Que si era un jugador Ya he hecho Jelson Martins Juer que se está formando todavía Pero tiene muy buena pinta Hostia El Underlich Está ganando El Inter 2-0 Esto nos viene muy bien Esto nos viene muy bien Porque si nosotros ganamos Al Salzburgo Y el Underlich Le gana al Inter Nosotros empatamos Con el Inter de Milán Con respecto al primer puesto Entonces eso nos viene muy muy bien Nos viene muy bien Muy bien Porque, claro está Si pasamos de primeras de grupo A priori es mejor A priori es mejor Luego puedes tener Mala suerte Y que el segundo Tenga más suerte ¿Sabes? Pero a priori es eso Además, quieras o no Uy, que irás en amarilla Además, quieras o no Pasar de primero a gusto Tiene un puntito especial No, no, no Amarilla Vale Casi me sacan amarilla Kovacic Casi Ay, Dios Vale, meto 37 A ver Va a ser una cosa El rival está jugando Creo que mejor No sé si bastante Un poco al menos Está jugando algo mejor Estamos jugando algo mejor Nosotros estamos Haciendo la efectividad Por otro lado Nosotros lo que estamos Defendiendo muy bien El rival está teniendo Más ocasiones Está no sé qué Pero nosotros estamos Defendiendo bien Y lo que estamos haciendo Es que los tiros del rival Sean de lejos Sean a través de faltas Sean tiros lejanos No sean tiros El borde Dentro del área Digo, ¿no? Eso está siendo positivo Por otro lado El resultado no es bueno No es para nada O sea Es bueno Pero Nos falta Controlar la pelota Está la sensación De que en cualquier momento Te meten Te meten El empate ¿Sabes? En cualquier momento Vamos a ver los datos Del partido Coño ¿Vosotros esperáis Estos datos del partido? He hecho más disparos Y los mismos a puerta Y más posesión Coño Mejor porcentaje de pase Mejor porcentaje de entradas Los que Juego aéreo no Coño Pues no me esperaba yo esto No me esperaba yo esto Ostras Por lo que Entonces Nos muestra Muchos más ataques Del rival Que nuestros Tío Pero bueno Al fin y al cabo Está siendo un partido Muy empatado ¿No? Y quieras o no Eso te deja la sensación Que dije antes En cualquier momento Pues te pueden empatar Vale, córner Venga, venga, venga Vamos, ponla bien Martín Ponla bien Ay, qué pena Llega bien Carabajal Me gustaría darle Un descanso a Carabajal Tío Pero es que ahora mismo Con este resultado No nos lo podemos permitir Quiere decir Podríamos poner Del lateral derecho Podríamos poner Por ejemplo A central A Casemiro A Valle A Llorente Que ya no es la primera vez Que juegan con nosotros ahí Qué golazo De Sergio Díaz Qué gol de Sergio Díaz Mirad lo repetido Mirad lo repetido Chaval Mirad, mirad, mirad De primeras Fuera del área Ojo a Sergio Vamos a ver Cómo este gol Lo pone en el partido Y si son minutos 60 y algo Quito a Carabajal Porque primero tiene amarilla Y segundo Porque quiero darle descanso Bueno, no hemos podido ver nada Porque lo ha simulado todo Con lo cual Debuten Con lo cual Vallejo Amarilla Vallejo Vale, estoy por poner a A Casemiro Vale Vamos a ver Tácticas A ver Sería ahora ver Quién funciona mejor Del lateral derecho Vale Vallejo Y de central Y de central Llorente Vale Pues hacemos este cambio Ah, me habéis checado El tema del lateral derecho Que como todavía Pues no puedo fichar Ni nada de esto Del lateral derechos Que utilicen jugadores Del Real Madrid juvenil O cosas así No No es mala idea Más bien es muy buena idea Y a lo mejor incluso Lo debería haber hecho En este partido Pero sinceramente Se me ha olvidado Sinceramente se me ha olvidado Pero si Es buena idea Y Uy que buen pase De Vallejo Ay tío Que malo ahí Que malo ahí Vale Les voy a pedir un poquito De Calmado Les voy a pedir Concentración Les voy a pedir Concentración Para que no se me despisten Para acabar bien el partido Para que no saquen Más amarillas Por lo menos A jugadores que ya tengan amarillas Venga Se mire ahí Y por ahora Un buen resultado No fue fácil Me esperaba Un partido Voy a ser sincero Un poquito más Fácil Y al final Fue un partido Bastante igualado Que nosotros Hemos tenido más efectividad Y nos ha dejado El golazo de Sergio Díaz La verdad que es un gol Muy interesante Muy muy bueno Gol Gol de Jason Martins Dobla de Jason Martins Llegó por un error De salto en Nelch Aquí lo vamos a haber repetido Bueno Hemos tenido suerte En el rechace El centro Vallejo fue muy bueno Fue Wobby Y Wobby no remató El todo bien Porque tenía el defensa Muy arriba Pero así logró Rematar El portero Despeja mal Porque me despeja Mi jugador Y Gerson Martins A placer Marca el tercero Y creo que no podría ser Ningún otro cambio De suplentes ¿No? Podríamos meter a Kiko Vamos a meter a Kiko Vamos a meter a Kiko Vamos a meter a Kiko Casillo Para que juegue un poco El chaval Que juegue un poquito Sería este El primer partido Que juega En toda esta temporada Creo que el anterior A lo mejor el anterior Llegó a jugar un partido Y creo que ni siquiera entero No lo sé Vamos a dar un poquito De minutos Un partido ya resuelto Un partido ya de Clasificación de Champions Bueno No creo que dé mucho la vuelta Y el partido de Más Ahora mismo está siendo nuestro Uy que caga de Sergio Díaz Tío Ahí mismo el partido de Más Está siendo nuestro Ah Tan idos El rival está ido El rival está ido Buen paso de Kiko El rival está ido Bien ahí Kovacic Pues os voy a decir algo Hemos visto A Vallejo Dos veces Que ha subido el ataque Del lateral derecho Y esas veces han sido goles Un par de centros suyos Y ojo Lo ha hecho muy bien Bueno aquí al Raboski Este el portero Se lo ha tragado De una manera brutal Ojo a Vallejo Que ha hecho dos subidas Dos goles El chaval Y Sergio Díaz Que lleva dos goles Y una asistencia Nada mal Creo que tengo también Otro jugador Que ha hecho dos goles Ha hecho dos goles Y una asistencia Creo No estoy seguro Pero diría que sí Bueno pues al final Un partido Que el primer tiempo Y parte del segundo Fue bastante igualado Ha sido meter el segundo gol El gol de Sergio Díaz Y ya está Y aquí ya Mira, mira, mira Ojo a Vallejo Con los centros Uy, uy, muy mal tapado ahí Aquí el problema fue Que Vallejo No le dio tiempo a volver Hizo mal la cobertura Creo que fue Llorente No, fue el número 23 Puede ser Queiroz Bien Kiko Bien ahí Casillas Muy buena Muy buena Por cierto Me estáis preguntando Por qué a Isco Lo he llamado Paco Yo lo voy a explicar Para el tío Lo voy a explicar Isco Isco no se llama Isco En la realidad Isco no se llama Isco Es un apodo ¿Vale? Es un apodo Isco Se llama Francisco ¿Vale? De francés Se llama Francisco Pero bueno Se llama Francisco Y el seudónimo de Francisco Es Paco No sé en otros países Pero en España A los franciscos Coloquialmente Se le suele llamar Paco ¿Vale? Tú por ejemplo Si tienes un amigo Que se llama Francisco Bueno Yo todo lo Francisco Que conozco A ninguno le llaman Francisco Excepto en el trabajo ¿Vale? Lo llaman todos Pacos O Paquito O cosas así ¿Vale? Lo llaman Francisco O Frank Ahorita lo han llegado A llamar Frank Aunque Frank Puede ser de Frank ¿No? También Pero bueno Lo normal que yo he visto Bueno Normal que siempre he visto Es que a los franciscos Se les llamen Paco Si es un seudónimo No me preguntéis por qué Entonces Yo tengo un amigo Que siempre que ve a Isco Le llama Paco ¿Vale? Y entonces se me ha quedado en la cabeza Y es por eso que le llamo Paco No es por hacer la gracia Como me ha dicho alguno Que no es gracioso No es una gracia Es que se llama así O sea ¿Sabéis lo que os digo? No es No es que me esté inventando nada No me estoy inventando nada Lo que pasa es que puede quedar raro ¿No? Un futbolista Guau Que sea me pago Pues yo que sé Puede quedar raro Gracioso O que cada uno saque sus cosas ¿No? Partido de Sergio Díaz Dos goles Una asistencia Y el 93% de pases Bueno Muy buen partido Dani Carvajal Bueno No voy a reincriminarles Las amarillas a Carvajal ¿Vale? Y ahora tenemos un partido Contra Sevilla Es un partido A priori duro Porque el Sevilla Es un equipo tocho Es un equipo Bastante bueno A ver cómo ha quedado El United ha perdido Bueno Pero esta es clasificación Aquí tampoco hay Demasiados problemas Tampoco hay que Bueno A ver Apunta Como así Salzburgo Vale Son las Los análisis Pospartidos Dani Gómez A ver Javier Jario No tiene Del todo muy buena pinta La verdad Ostras Y luego Contra el Athletic De Bilbao Parte partidos duros Dos partidos duros Seguidos Esto no es del todo bueno No es del todo bueno A ver Contra el Bilbao Lo veremos En el siguiente capítulo De mañana Pero contra Sevilla Lo vamos a ver ahora Y es que me pillan Muy cerca Además hay tres días De descanso Tío Y luego contra quién Y luego Vale Estás seguro En el capítulo de mañana Vamos a tener Al Bilbao Y al Barcelona En el capítulo de mañana Vamos a tener A dos tochísimos A dos tochísimos Tío Y no solo eso Sino que van seguidos Tocho tras tocho Tras tocho Ojo a esto Ojo a esto Para que De estos tres partidos El más débil a priori Sea el Bilbao Ojo eh El Bilbao es duro eh Madre mía Maldito calendario Nos junta el calendario Tío Tres partidos seguidos Bastante fuertes Prefiero que sea Sevilla Fácil Bilbao fácil Barcelona fácil Fácil a priori Pero Ofrecer nuevo contrato Nada Nada No me interesa Nada Nada De esto Viento El recibido Ser un rival Más complicado Estamos acostumbrados A los viajes Rotaciones Ante el Sevilla Ya veremos Estoy confiado En el partido O sea Tengo confianza Que este Ronaldo No va a jugar Por los 15 No hay que hablar De que es el jugador Más civil del Sevilla Buah Vaya tres partidos Nos togan chaval Por cierto El Inter Perdió al final Se me ha olvidado mirarlo Perdió no El Inter Ligo perdiendo 2-0 Espero que sí Porque eso haría Que empatáramos Contra el Inter En puntos Creo que Iríamos segundos Pero ya con los mismos puntos Con lo cual Pues Es positivo Bastante positivo Venga a ver Joder macho El partido más fácil Se ha continuado De estas tres A ver El partido más Me preocupa Es el de Barcelona Voy a decir Eso porque es Rival directo Son tres puntos Que ganas tú Y tres puntos Que deja de ganar ellos Sabéis lo que os digo Entonces son puntos Que valen más Pero claro Al fin y al cabo Estos son tres puntos Estos son tres puntos Muy importantes Bajo al Sergio Díaz Os voy a hacer caso Vamos a poner al Sergio Díaz Titular Cristiano Ronaldo Viene de lesión Yo la verdad No pondría Cristiano Ronaldo Podría ir Elson Martins Y a Cristiano Ronaldo Lo pondría contra el Bilbao Vale Yo Personalmente Cristiano Está para 60 minutos Se puede jugar un poquito Pero creo que vaya Poco a poco Vale El resto Isco Sergio Díaz Hazard Martins Cross Modric Marcelo Ramos Barán Carvajal El resto están todos El resto están todos los futbolistas Tema de suplentes Vamos a meter a Vamos a meter a Casemiro Porque Casemiro No vamos a meter a Llorente Porque Llorente puede jugar también de central El resto Me parece buen Bien El resto me parece bien Y vamos a jugar Vamos a jugar con esto Me gustaría que Cristiano juegue unos minutos Vayamos ganando 8-0 O vayamos empatando Perdiendo Me gustaría que Cristiano juegue unos minutos Unos minutos El segundo tiempo Media hora Cuarenta minutos No sé El segundo tiempo Algo Algo Para que venga de lesión Y el partido que va a jugar contra el Bilbao Pues no lo juegue De la nada Tengo unos minutos Bueno Este partido es duro Este partido no es fácil Estos tres partidos que nos tocan seguidos Son duros A priori Más duro es el Barcelona Seguido del Sevilla Seguido del Bilbao Pero Uno nunca sabe Lo mejor Este es el Sevilla Lo juega fatal Y este es el partido más fácil Quién sabe Mira Modric Que poquito Que poquito tío Ha ido A nada Ha ido a nada tío A nada Que buena Vale Minuto 5 Estamos por ahora jugando realmente bien Realmente bien Por ahora Llega Llega Por ahora estamos jugando muy bien El problema es que estamos fallando tío Ojo gol Esto es como el FIFA Si fallas mucho Pierdes ¿Sabéis? Si fallas mucho Pierdes Porque al final El rival te va a ser Un tiro Un gol ¿Sabéis? Con lo cual Por ahora Minuto 9 Creo que el Sevilla No ha pasado el mido campo El Sevilla no ha pasado el mido campo Pero el resultado es 0-0 Bien Jelson Oh tío Macho En serio rico Este es un muro Se lo está parando Absolutamente todo Va Que mierda No está Oh Eh ¿Qué ha pasado eh? Era una ocasión clarísima No me la quites Nuestra Nuestra Ay Jelson Corre Tapas arabias Salvia es muy rápido Salvia Bien Vamos Buena Sergio Pero que paradón Pero que paradón Pero que es esto tío ¿Qué pasa? Este Sergio ¿Quién es? ¿Iguer Casillas En sus mejores días? ¿Es Iguer Casillas Hace unos años? ¿O qué tío? Es para flipar Se lo para todo De más paradones Mira Me llegan a meter eso Y es para matarlos Es para matarlos Para matar El Sergio El Sergio Díaz Sergio rico Perdón Porque por cierto El jugador De Hazard Muy bonito Muy bueno No, no, no No, 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 no No, no, no Dos tiros Tres Qué asco tío El rival se hace paradas Increíbles Y los tíos De falta me meten una Ojo Pero por qué fallo tanto Tío Este partido Tío Lo fallo todo Lo fallo todo O porque da fuera O porque se lo para Macho Es increíble Y lo peor es que Nos estamos jugando mal Que es lo peor de todo Se ha venido arriba Pero ¿Dónde hay penalti ahí? Cross ¿Habéis visto abajo? Cross está quejando Diciendo que no ha sido penalti No ha sido penalti No ha sido Gol de regal Gol regalado Gol regalado No ha sido penalti No ha sido penalti Vamos En la vida eso es penalti En la vida ¿Qué pasa? Mete un poco de cuerpo Ella es penalti No, no, no Eso no es penalti Eso no es penalti No, no, no Eso no es penalti No Este partido Estamos viendo una cosa Muchísimas ocasiones Y nosotros Que no marcamos Bueno, ahora hemos marcado Pero no marcamos Sergio Rico Hombre del partido Y el árbitro Penalti regalado No hay más Bueno 2-1 Queda bastante partido Todavía Bueno Estamos dentro del partido Queda bastante Si estamos Bien de cara a puerta Porque el portero Sigue parándolo todo Podemos ganar Y son leídos atrás El problema es que Claro El Sevilla Haciendo poco Nos ha marcado Y nosotros Haciendo mucho Nos la para casi todo ¿Sabéis? Eso fue como el penalti Que no hubo ni falta ¿Me va a sacar Amarilla Disco? No Casi le sacan Amarilla Disco Ahora le han sacado Amarilla Bien Carvajal Vamos Eso es ¿Veis lo que os digo El delantero centro? ¿Veis lo que os digo El delantero centro? Yo estoy seguro Que este es Luis Suárez Y la clava Y es que la mete Tío Estoy segurísimo Estoy segurísimo Amarilla Rami Estoy segurísimo Tío Bueno Amarilla Ramos Y una amarilla Un jugador del Sevilla Que no sé quién es No No leí el nombre Bien Ramos Ostras Bien Joder macho Oye ¿Qué es esto? De cinco tiros Me han metido tres Tío De cinco tiros Tres Bien Bien Joder Que locura de partido Macho Es un golazo Debe ser que es un golazo Pero ahora mismo no estoy Para ver repeticiones Vamos a meter a Cristiano Vamos a meter a Cristiano Ojo Vamos 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 Empatamos Si señor ¿Quién le dio el pase? Marcelo Mirar que pase Marcelo Mirar que pase Marcelo Chaval Ahora se ha definido bien Y no la ha parado Por fin no la para Tío Bien 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 Tres Tres Ojo Que locura de partido Contra el Sevilla Tío Creo que así voy a llamar este vídeo Locura de partido Versus Sevilla Porque Joder Nuestra Nuestra Bien Marcelo Vamos Bien Ramos Ay Sergio Tío Llega 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 Bien Ramos Bien Ramos Vamos Buenísima Vamos Hazard Eso es Eso es Eso es Oh que parado Pero tío Que es imposible parar eso Imposible Que invale a la escuadra Que Cristiano Ronaldo Chutó En el área pequeña En el área pequeña A la escuadra Fuerte Y la ha parado Que eso es imposible parar Tío Para un ser humano Madre mía Se no lo para nadie Nadie para eso Falta Que pasa Tío Ellos me han hecho esa entrada Y han pito penalti Me lo han hecho a mi No pito nada Bien Venga Venga Vamos Vamos Joder tío Hay que meter un gol Hostia Me da miedo Poner ofensivo Tío Porque el Sevilla También ataca Bien Bueno Cuidado Vale Ok Pero corre Sergio Díaz Corre tío Tío Hace un control Malo de pecho Y no corre Luego pareda por la pelota Hombre La idea no era mala Pero Le ha faltado Un poco de potencia Vale Bien Corre Corre Hazard Corre Hazard Tienes campo Tienes campo Tienes campo Tienes campo Bueno tío Madre mía Que locura ¿Eso es? ¿Vamos? ¡Ay tío! Otra parada Vamos Otra parada más Nuestra Nuestra Bien Ramos Madre mía Tío Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Eso es Cuidado 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 No ¿Qué haces? ¿Esco para atrás? No ¿Qué estamos? ¿Parece un tiempo o qué? Ojo ¡Oh! Que tiros de mierda Tío Que tiros de mierda Pasa que tengo la pierna rota Y me da mi hor... No ha pitado penalti ¿no? No, no ha pitado falta Ha pitado falta Ha pitado falta Qué susto tío Eh me tienen que regalar un penalti a mí también ¿eh? Ojo Venga Vamos Venga Esta es buena Esta es buena Penal No hay penal Ponla bien ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! Esta no se la para ¿eh? Esta no se la para Vamos ¡Venga! 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 Eh... No Tácticas Tácticas Sí tácticas Vale Jugadores con amarilla fuera Jugadores con amarilla fuera Jugadores con amarilla fuera No Esto es Jugadores con amarilla fuera Eso Ah vale No pongo más cambios Vale Vale Esto por un lado Por otro lado Concentración Se concentren Sigan concentrados Estoy pensando Si poner Contraataque O defensiva O contención Quiero ver un poco Cómo va a ir un poco El tema del partido Y dependiendo si el rival Nos ataca mucho o no Meto una cosa Lo meto Pero tío Ya lo digo Hombre del partido Sergio Rico Hombre del partido Sergio Rico Es increíble las paradas Que hace tío Ojo Pero chuta Babá ¿Por qué no has chutado? No había portero tío Babá Tenía la pelota Y no había portero tío El portero estaba Totalmente descolocado Y no chutó No chutó Púlsalo A mí borra Me cae muy bien Me cae muy bien En la realidad Me cae muy bien Venga, venga, venga Cuidado Cuidado Sisto Este es el del Sevilla El del Celta ¿No? Bien, existo Bien, babá Bien, babá La próxima vez Intenta que no sea el córner Please Ojo Juega ensayada Qué paradón Qué paradón de Donnarumma Qué paradón Joder, otro córner Bien Corre, 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 corre ¡Oh! Qué parada Qué parada De Joanluigi y Donnarumma ¡Ostras! Qué paradón Vale Contención Me están atacando mucho ¿Ves? ¿Nuestra? No, no salió Ni siquiera salió Bien Bien, disco Llega Vamos, Sergio ¿Vale? Pero, Cristiano ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Cristiano? Todavía Todavía no se ha puesto El Contención, ¿eh? Todavía está estándar Sabéis que el pase Con el cual se ha hecho esta jugada Ha sido un jodor mío, ¿verdad? Lo sabéis todos, ¿no? Casi le doy el empate Al rival Tenerlo claro eso Dos minutos Un minuto y medio Minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio Minuto y medio No, 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 no Estoy tope denso, tío ¿Vale? Un minuto Un minuto Un minuto Vale Uy, qué susto, tío Vi esa cosita ahí abajo Con el balón de entrelar Y me he pegado un susto, tío Vale Diez segundos Diez segundos Vamos 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 Pita Pita No saques No saques Vamos Sí, señor Uf Qué locura Qué locura, tío Qué locura Qué locura Qué locura A ver, partida sin duda Es un partido muy épico Que en Florencia está claro Que eso me echaron fácil Si por eso hicimos concentrados Minuto va a asegurar Que mantenga los pies en el suelo Le va a dar a la moral El gol de Sergio Díaz Es un muy buen gol Estoy encantado por la remontada Llegamos 3-1 perdiendo, ¿eh? 3-1 perdiendo en el Sánchez Pizjuán, ¿eh? Magnífico Luka Modric Llegamos 3-1 en el Sánchez Pizjuán, ¿eh? Ah, ganaron, sí Bueno, que traje a tafe no lo tiene muy complicado Y vaya locura de partidos Qué locura Y hemos perdido 3-1 en el Sánchez Pizjuán ¿What? ¿Y esto? Locura total Pues... Lo vamos a dejar por aquí, chicos Lo vamos a dejar por aquí En el que tenemos el siguiente capítulo Un partido contra el lado Y un partido contra el Barcelona Partidos realmente duros Realmente duros Y espero que ganemos Y que no sea tan locura Como el contra el Silla Porque contra el Silla Ha sido esto Locurón, locurón Y nada, señores Nos vemos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Y hasta la próxima Or W includes su 1 a 2 a 3 a 4 a 4 a 5 a 7 a 20 a 15 a 20 a 20 a 18 a 21 a 21 a 21 a 20 a 28 a 21 a 21 a 22 a 21 a 23 a 24 a 23 a 24 a repentini